El señor presidente de la república a través de un video que se presentó ayer es algo que da mala espina le está mandando un mensaje a la policía nacional a todos los cuerpos castrenses a sus funcionarios ineptos, inoperantes, violadores de la tranquilidad del país el señor presidente Danilo Medina Sánchez el hombre que se pintaba como un santo lo que hizo ayer se venía a venir coloque el video donde el señor presidente dice a un comunitario que había un grupo de personas que le estaban exigiendo que Gonzalo no había prometió hacer la carretera él le dijo no la hizo pero había un ciudadano grabando normalmente y el presidente de la república le dijo a ese ciudadano no me grabe el presidente o sea no me grabe donde está llamado a la libertad de expresión ahí se demuestra lo que yo estaba diciendo ayer presente señor Euclid y luego los videos de donde yo sabía que eso venía adelante hoy pasaron un rodillo porque usted pasaron por aquí pasaron el rodillo hoy porque usted iba a pasar por aquí hoy no están haciendo nada hay una pantalla que le están haciendo hoy ayúdenos ahí me trajo me llevaron y me lo trajeron me llevaron a un vestido y me lo trajeron qué pena que no le están rodando pero denos fechas por lo menos de inicio ayúdenme eso y hablen con el señor Euclid que lo más me canta es un proceso pues ya tenemos dos años cogiendo poco señor y por qué no se puede grabar señor presidente por qué no lo pueden grabar a usted coño por qué no lo pueden grabar tenemos el derecho dice la ley del código penal que cada persona tiene la función de grabar a un funcionario público y que yo sepa que yo sepa usted es el presidente de la república además y qué diablo tiene porque lo están grabando es que no va a cumplir otra vez con la carretera no me grabe pero aparte de eso señor Euclid póngamela ahí sin audio ya en seguridad señor presidente le iba a entrar a ese hombre señor presidente del diablo usted va a permitir esto y qué mensaje usted acabó de mandar usted va a ver la policía ahorita los funcionarios pónganmelo sin audio para que usted vea pero por qué no lo van a grabar señor presidente con el mayor respeto señor presidente por qué no lo pueden grabar usted está en una carretera usted es el presidente de la república y usted no está haciendo nada ilícito y el ciudadano lo está grabando porque eso es normal no es grave pero con la actitud que aparte de eso ustedes son muy pendejos el predestinado porque son guapos ahora ¡pum! y salen todos huyendo son guapos ahora con 20 años presenta al señor Euclid ahí conmigo sin audio por favor o se ven en seguridad le iba a entrar muchacho la libertad no el mismo Euclid por favor me disculpa se contó una estrella en eso el mismo o se ven en seguridad le iba a entrar no me grabe no me grabe pero por qué presidente que por qué coño no lo pueden grabar a usted me disculpa la palabra o sea que el mandato usted está mandando al pueblo o se ven en seguridad mírenlo ahí cuando el presidente dice no me grabe va encima señor presidente el código penal de la república dominicana establece que tenemos el derecho de grabar todos funcionarios públicos estamos amparados ante la ley por mira mira la seguridad mírenlo mírenlo ahí mire mire gracias señor Euclid pero vamos a ver cómo venía el señor presidente como siempre ha actuado la autoridad la seguridad del señor presidente no me grabe no me grabe presenta lo que me ha sucedido en Santiago también hace algunos meses adelante que fueran víctimas dos periodistas y varios camarógrafos por parte de seguridad del presidente Danilo Medina cuando se encontraban en la funeraria Blandino durante el funeral del padre del senador de la provincia Valverde Antonio Cruz indicó que fue una falta de respeto y consideración por parte de los guardaespaldas presidenciales lo ocurrido contra estos periodistas citados que son de Yanira López de NCDN y Miguelina Sosa de Nexo Canal 20 quienes resultan con ustedes vieron ese vamos a ver el otro video donde un seguridad dice no grabe no grabe con el presidente ahí al lado no grabe porque es una dictadura míralo ahí déjalo sin audio míralo ahí míralo ahí no grabe aquí no se puede grabar miren míralo ahí no grabe no grabe porque aquí señor presidente míralo ahí y le dice la seguridad mira aquel que está allá míralo entra de una vez sácamelo de aquí mira mira eso gracias señor Eucris ahora vamos a presentar ahora vamos a presentar donde un coronel un grupo de personas está ahí para que el presidente vea que fue esta carretera y viene un señor quítense de ahí todo póngalo ahí señor Eucris por favor caballero que está aquí el coronel Mejía Mato y Joan Manuel Joan Manuel Martínez él quiere que nosotros nos pongamos hacia allá porque él quiere que el presidente no vea que se está reclamando un malecón que se está reclamando los caminos vecinales que se está reclamando la construcción de un hospital regional y el general Martí Mato él lo quiere él lo impide porque una dictadura que quieren tener en el pueblo entienden entonces aquel que él que el superior de ellos lo manda a ellos aquí al muchachito demandado mirenlo ahí qué están haciendo esos ciudadanos nada con pacate esperando que el presidente salga y este muchacho mandado quítase de ahí y le dice este señor y él me dice acerca coronel si yo ahí oiga te estoy hablando a ti no sé cómo te llaman grábame que te manden este programa a usted coronel yo ahí yo Ramón Tolentino y usted me viene a decir a mí coronel los dientes lo estuviera contando ahora mismo terminará en sargento sojonto mira buena mierda quién es usted coronel pan para que te quede sin dientes búscame donde tú quieras o yo Ramón Tolentino para que me salte a mí que el coronel que el rango te lo voy a entrar por el trasero respete la libertad de prensa respete a la ciudadanía que ustedes están ahí porque el pueblo votó coronel ¿dónde nos encontramos? ya yo invité a Yanhalay ahí para el centro olímpico ¿dónde nos vemos coronel? para que me salte a mí coronel pan cabo ahora presente al presidente lo que decía ¿usted sabe por qué el presidente es eso? vamos a recordar cuando él decía yo quiero mi congreso para yo para yo decir para qué adelante aquí no se puede inventar no se lleven del cuento de que es una dictadura de partido un presidente que no tiene congreso no lo dejan gobernar yo necesito mi congreso y esos compañeros que estamos postulando aquí son parte de mi congreso tienen 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 que marcarme a mí y marquear a mis congresistas a mis regidores y a mis alcaldes ¿ustedes saben por qué quería el congreso? no coloque UCRI miren agárrense para el presupuesto del 2020 es de agárrense 997 mil 119 puntos millones 997 mil 119.2 millones equivalente al 8% con relación al presupuesto de este año que era de 921 mil 810.5 millones ¿saben de cuánto era el déficit? de este año era para que ustedes se sorprendan de 231 mil millones de pesos era el déficit para el año que viene para el año que viene el déficit ha subido 246 mil millones de pesos presidente del diablo oiga hermano 246 mil millones de pesos 15 millones de más nos lo van a sacar de ahí un presupuesto para estar nombrando chapeadoras jalando en la mesa para eso coño para la botella para terminar vean por qué él dijo esta palabra adelante señor Eucri si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la república dominicana porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar a otro me voy a la pausa no lo dije yo él dice que el que gane no va a encontrar nada cuando termine ahora después de la pausa aquí va a estar los representantes de Dajabón lo más que me gusta de Dajabón es el palo encebado yo quiero que me pongan el palo de aquí al cielo para subir cuatro funcionarios y que me pongan mucho cebo al palo muertos salimos de ellos vamos a nuestra pausa comercial